¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, gracias por acompañarme a esta nueva entrega de Columna México. En esta ocasión vamos a hablar sobre uno de los temas que van a ser recurrentes en los próximos meses debido al fortalecimiento del dólar. Estoy hablando de cómo las grandes empresas, las grandes transnacionales van a buscar mantener sus márgenes de crecimiento y de utilidad, aunque el dólar se siga fortaleciendo. Esto debido y sobre todo a empresas que dependen de tecnología o dependen de materias primas que se elaboran en el vecino país del norte. ¿Por qué? Porque al tener un dólar fortalecido definitivamente las otras monedas mundiales pues tienden a bajar su cotización y por lo tanto pues los costos de insumos para estas grandes empresas se van a elevar, lo que va a llevar a ser ajustes sobre todo en este mes que se hacen los presupuestos para el próximo año, ajustes en los mismos para mantener su crecimiento y mantener sobre todo el margen de utilidad para sus dueños. Entonces tenemos que analizar profundamente esta situación ya que las grandes empresas buscarán hacer ajustes en estos presupuestos y desafortunadamente siempre se van a buscar ahorros tanto en sus insumos como en sus plantillas laborales. Es decir, pues es muy probable que en los próximos meses veamos cómo en las grandes empresas se empiezan a hacer políticas de austeridad, se empiezan a reducir el costo de los insumos, pero sobre todo se va a tratar de reducir gastos en nómina, se buscará optimizar la plantilla laboral, a lo mejor con algunos ajustes de personal, despidos, incluso en cuestiones monetarias en cuanto a sueldos y también en cuanto a prestaciones. Para eso debemos estar muy pendientes debido a que las empresas por la tendencia mundial pues tienden a sacrificar todo menos el margen de utilidad para sus dueños. Como ejemplo, pues tenemos a la armadora Volkswagen que en medio de este escándalo pues denotó lo que hacen las grandes transnacionales, es decir, buscan lograrse las empresas más grandes del mundo no importando incluso engañar a sus propios clientes. Entonces, con eso en mente debemos estar bien pendientes de los ajustes que se vayan a realizar porque ya es muy común, sobre todo en América Latina, en las empresas, que pues se reduzcan las prestaciones y sobre todo se violen incluso los derechos laborales de las plantillas laborales. ¿Por qué? Porque pues ahora ya es muy común ver como en todas las empresas hay horarios de entrada pero no de salida, es decir, se violan los horarios de las jornadas laborales. Ahora se le pide trabajar más a los obreros sin darle las compensaciones que de ley les corresponden. Hay personas que trabajan más de 10 horas al día. Esto pues de alguna u otra manera afecta a la plantilla laboral pero mantiene el desarrollo, el crecimiento de las empresas y su margen de utilidad. ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, primero que nada exigirles a los gobiernos que estén pendientes de que no se violen los diferentes beneficios laborales que se han ganado a lo largo de los años porque muchas veces los gobernantes se han vuelto cómplices de las grandes transnacionales con el afán de mantener números duros en sus informes, es decir, no reducir el número de empleos que hay en las diferentes entidades y pues sobre todo para no salir mal en las elecciones. Entonces tenemos que estar pendientes de eso. También tenemos que exigirles a nuestros diputados que estén vigilantes de la Ley Federal de Trabajo en el caso de México y también acercarse a los sindicatos, estar pendiente de su labor, de la gestión que realizan para que no se vuelvan también cómplices, no se corrompan y permitan ese tipo de violaciones laborales que ya son muy comunes hoy en día. Así que no vienen tiempos fáciles para la plantilla laboral a nivel mundial debido a los ajustes monetarios y bueno, es necesario que estemos pendientes, que nos acerquemos a las empresas, que busquemos dar iniciativas de cómo mantener el crecimiento y las utilidades de una manera creativa y que no se vean afectado la plantilla laboral o no solamente la plantilla laboral, sino que toda la empresa de una manera socialmente responsable busque hacer los ajustes perjudicando lo menor posible a las bases trabajadoras. Los invito a reflexionar al respecto y esperemos que en los próximos días los ajustes presupuestales no afecten tanto a la plantilla laboral.